Para José del Pujer y a los señores gobernantes, presenta dominio en los corazones. ¡Morca! Muchas gracias. ¡Abre esa palma! ¡Abre esa palma! ¡Cocando el sol, las melodías del alma! ¡Vuela Pachamama, sube a bailar, enamorada de un viejo ritual! ¡Baila que baila, chorica y bailito de amor, en el dolor de su magia espera! ¡Yo llegaré a cantarles por matar el placer, en tu vientre de luna y estrellas! ¡Viva esa palma! ¡Va a bailar, a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! En la quebrada te encontraré, amaneciendo de alma que a mi piel Baila que baila chorita y mi bailito de amor, en el dolor que su magia espera Sospegar y cantando tal vez por mamar y caser, en tu piel que de nuna y estela Baila que baila chorita y mi bailito de amor, en el dolor que su magia espera Sospegar y cantando tal vez por mamar y caser, en tu piel que de nuna y estela Baila chorita y cantando tal vez por mamar y caser, en tu piel que de nuna y estela